Bienvenidos a este primer episodio de No se sabe qué es esto, no fue planeado, todo es espontáneo, pero va a salir muy bien, entre Pedro Casals y una servidora Larimar Fiallo. Básicamente aquí la premisa es que esto es para Members Only, yo le doy a Casal, no, no, yo no le doy a Casal. Casal, espérate, no, Casal tampoco me da a mí. Básicamente aquí nosotros lo que hacemos es que debatimos y no vamos en una y nada, Dios que nos falta suerte. Y pregunta programada específicamente porque mucha gente nos odiamos, ustedes juntos y cómo compartir que la adversidad de criterios difieren mucho de la personalidad y aunque hay temas que no nos llevamos para nada, discutimos, pero es para que ustedes lo conozcan y sin vaina que esto, vamos a ser diplomáticos, no, vaina personal en tu cara, una pregunta tú, un ramo. No, y lo que tú pienses es lo que yo pienso y con respeto, porque lo de Casal y lo mío es como, así como tú sabes que todas las familias tienen un loco, ¿verdad? Entonces aquí en Falla lo tenemos a él y yo lo quiero igual porque somos familia. Vamos a darle ahí entonces. No, no. Vamos a darle ahí entonces. No, no, usted primero. No, no, tú primero porque yo promuevo la igualdad. ¿Tú primero la igualdad? Mira, yo no permite tú primero. Claro que sí, 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 tú primero. Pero Larimar que es una figura muy emblemática y aquí estamos, pregunta fuerte, eso es. Así que. Yo no sé a lo que él va a preguntar. Se lo juro, la gente va a creer que es mentira, se lo juro. Los dos estamos nerviosos porque no sabemos ni qué más preguntamos ellos ni qué yo. O sea, hay una vaina que, Dios mío, pero no he editado, esto es una vaina de verdad por mi madre. O sea, una vaina, imagínese. Larimar Fiaño. Ay, Dios mío. O sea, poño, una mujer, todos los tigres, encendidos, hace opinión pública, que no hay que jugar, que es una trophy wife, una modelito, criterio, arraja tabla. Yo, yo, la he combatido y la he catalogado, feminista, radical, que esto, pero sin embargo, va a usarlo, se cuida, una mujer muy estética, muy siempre a la moda. Ah, porque la feminista no va a usarlo. Empezamos mal. No, no, por ahí voy. Y mucha gente cuestiona, pero, cojo, ¿cómo es esa mujer? Y está soltero. ¿Quién la vaquea? ¿Qué tal esto? ¿Por qué la misma no tiene una mujer como tú, que es codiciada, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo por muchos hombres? ¡Wow! Bueno, estoy diciendo que no, no, no. ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! Lo recibo. ¡Oh, Dios! No sabía. ¿Qué? No puedo creerlo. Bueno, estamos aquí, estamos en República Dominicana, no somos muchachos, dos, 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 cuatro. pero tú eres muy complicada como mujer. Y tú no crees que tú eres castrante. Sí, porque hay mujeres castrantes. Tú no eres castrante como un hombre. Por eso quizás los hombres dicen, oye, eso es un lío muy feo para joder a una mujer así, tener que estar jodiendo tanto. Con tu tema ideológico, en tu relación de pareja, ¿o hay una larimar que no es la larimar pública en la pareja? Tú sabes que, vamos a empezar primero por lo que tú dijiste, por la palabra feminista. Yo nunca he dicho que yo soy feminista. Pero tus acciones lo demuestran. Pero, ¿cuáles son mis acciones que demuestran que yo soy feminista? Por tus tweets, tus posiciones públicas. Mi posición es un tema de género, el tema de la igualdad y todo lo demás. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Y qué bueno que empezamos por ahí. Yo no me considero una feminista. Me parece que sería osado de mi parte decir que yo soy una feminista. Te voy a explicar por qué. Primero, porque yo no estoy de acuerdo con el feminismo actual, el feminismo moderno, en un 50% de las cosas que promueve y predica. O sea, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, que no creo que estén bien, porque yo creo que lo que está bien y lo que está mal es un terreno bastante relativo. ¿Ok? Entonces, lo que está bien y lo que está mal depende de cada persona. ¿Es o no es así? ¿Verdad? Sí, pero tú eres abogada. No, yo no soy abogada. Yo estudié psicología. Mi familia tiene una... Bueno, sí, son muy buenos. Por cierto, un saludo también a Torma, que es muy amiga. Pero tú sabes muy bien que hay un imperio de la ley, que aunque es verdad que la ley es moral, porque refiere a las condiciones antropológicas de la civilización que las impone, pero tiene un componente de bien y mal, porque hay cosas... Lo bien y mal no podemos ser subjetivos a decir lo que yo pienso y lo que no pienso. No, claro, pero hay cosas que son... O sea, que se caen de la mata que están bien y que están mal, como el abuso, la violencia y todo lo demás. Ahora bien, vuelvo y te digo, yo no me puedo llamar feminista porque no practico el feminismo en lo que la actualidad habla del feminismo, en muchísimas cosas. Lo que yo sí creo es en la base inicial del feminismo, por donde empezó la premisa, ¿verdad? ¿Cuál era la premisa? Igualdad de oportunidades. Igualdad de derechos. Igualdad de derechos y de oportunidades para todo el mundo, ¿verdad? Lo mismo te puedo decir del socialismo. Yo también estoy de acuerdo con el principio del socialismo, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? No, no, no. Era casi la misma premisa. El socialismo es peor que esa premisa. Pero partía... Una condición igualitaria no referente a equidad. Está bien. Sino a poliformidad. Claro. De que todos seamos el inmuniforme, la misma gente. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿cuál es la palabra que predomina entre las dos premisas? ¿Cuál es la palabra que predomina entre...? El ismo. Igualdad. Modificar de vista de diferentes puntos, como tú bien tú dijiste. Tú explícate ahora el del socialismo y yo te estoy explicando el del feminismo. Pero lo que predomina es la igualdad. Y yo soy fanática de la igualdad, Casals. O sea, a mí me gusta la idea de que nosotros tengamos la misma oportunidad y los mismos derechos. Ahora bien, yo creo que durante el tiempo, en el camino, se ha tergiversado lo que es feminismo. O sea, yo creo que las decisiones que tú tomas sobre tu cuerpo no tienen nada que ver con el feminismo. Y se ha promovido últimamente que tomar decisiones sobre el vello corporal, sobre no ir al salón, sobre todas esas cosas, tienen que ver con el feminismo. Y no tienen que ver. Eso tiene que ver con decisiones personales. Entonces, por eso te digo, no me considero una feminista porque soy una mujer que practico en mi vida cosas que algunos llamarían machismo. Y ahí voy a tu pregunta. Ahí vamos a darle. La mujer, animal fiaño, coño, esta mujer va a ir a la casa, me va a dar dos nalgadas, me va a poner, recógeme ahí. Yo te puedo dar dos nalgadas. Si tú me lo pides y te gusta, pero no, no. No como forma de abuso. No, ahí se vale, ahí se vale. Luego, ahí son buenos, pero te estoy diciendo de que tu figura, y eso hay que entenderlo muchos hombres, hay varios conceptos de eso en socialidad. Por eso, las mujeres no están acostumbradas al rechazo. Las mujeres no manejan el rechazo igual que el hombre. Porque el hombre, el hombre que me hace, tú tengo una fila, tocando un timbre, pues la, no, ok, sale para otra fila. Tindón, la mujer está acostumbrada a hacer la requerida, la solicitada. Pero cuando una mujer se empodera, y odio esa jodida palabra, una mujer... Sí, yo también, no me gusta. Odio esa palabra, pero cuando una mujer demuestra una capacidad de competencia, y por eso tú ves que las relaciones entre personas famosas, hay mucho desnivel. Sí, pero ya va. ¿Qué hombre aguántese? Yo entiendo. ¿Qué hombre aguántese aquí? Pero fíjate como tú lo dijiste. Señores, un tema de percepción. Tú dijiste, cuando una mujer aguanta, cuando una mujer tiene, cuando una mujer dice, es que eso tiene que ver más contigo, como hombre, que conmigo. O sea, como dice, mirá a los hombres. Total. Es que es como el dicho ese de lo que dice Juan de Pedro, dice Madre Juan que de Pedro. O sea, es que eso ya es un tema de... Lo que yo soy como impacto en ti es tuyo, es tuyo de tu propiedad. No tiene que ver conmigo. Que yo sea una mujer que tiene opiniones, que yo sea una mujer que económicamente soy estable, que me mantengo, que mantengo una casa, que tengo una hija, que económicamente he creado una realidad independiente para mí, no tiene nada que ver ni con que yo sea feminista, ni con que yo sea... Está vaqueada esto que tiene un... Dime. La verdad, yo te voy a decir una cosa. De mí se pueden haber dicho muchas cosas. Ahora, lo que nunca vamos a poder decir es que a mí un hombre me ha vaqueado. Porque nada más tienen que ir a los bancos del país y ver mis deudas. O sea, yo soy una mujer... Bienvenida al club. ...que he creado una realidad económica. Oye, ¿cuánto está bien? Yo, bien. Bien con ellos. La paciencia de uno se agota, ¿eh? La paciencia de uno se agota. Óyeme, a mucho esfuerzo. Entonces, en una relación como el Arimar, probablemente mucha gente diría que es totalmente diferente que el Arimar de los medios. ¿Tú crees? Yo soy pasiva. Yo soy una mujer de mi casa. Tú me habito. Yo cocino. Totalmente. ¿Tú cocinas? Pero yo soy cocinera. La gente lo sabe. Yo soy cocinera. Yo soy una tipa que me la paso en mi casa. Yo soy de la que te añoña, de la que te sirve el trago, de la que está pendiente de lo que a ti te gusta. Yo soy esa mujer en una relación. Claro, no significa que yo tengo dos personalidades. Yo igual a la relación traigo mi carácter y mi convicción en la cosa que yo creo. Ahora, yo no voy a defender mi convicción ni con violencia, ni con autoritarismo, ni gritando, porque yo creo en la igualdad. Vuelvo al principio. Yo creo que si tú me gritas, yo te puedo gritar. Y así pasa con todo. Igual, incluso hasta en episodios que otra gente diría, no, pero si el hombre nunca debería, por ejemplo, levantarle la mano a una mujer. Pero ¿y si una mujer se le fue arriba? Y si una mujer le aruñó toda la cara. Y si una mujer... Está bien que el hombre tenga la capacidad por un tema biológico que sabemos que es más fuerte que la mujer, que un hombre tenga la capacidad de contenerse como quizá tú lo hiciste en tu momento, eso ya es un premio para el hombre. ¿Entiendes? O sea, eso es algo que habla del hombre y de su percepción de la violencia. Hay una madre y para mí, tú sabes eso. Exactamente. Yo peleaba con la hermanita, mi mamá dice, no se le da la niña, yo me iba a chismos. Ahora bien, si el hombre se defiende, estaríamos viendo un acto injusto. El problema es que la sociedad la ha vuelto así. ¿Por qué? Porque el feminismo ha criminalizado al hombre. Pero no todo el feminismo, porque no todas las feministas piensan en eso. Qué bueno que tú lo mencionas, porque hay casos como el de J.K. Rowling, que para mí es una de las mujeres más brillantes de nuestros tiempos, que es la creadora de Harry Potter, una literaria muy, muy inteligente. Y ella la han prácticamente excluido en los términos literarios y en las marcas. No, que le hicieron cancel culture. Y le hicieron cancel culture porque ella dijo, oye, yo defiendo el feminismo de las mujeres para las mujeres, no de gente que se quiere colar en este movimiento que costó tanto a lo largo de los años, porque una mujer que viene desde la primera rama y ahora se quiere colar. Ah, no, porque eso es el feminismo. Entonces, por eso se ve mucho eso, que una mujer que resalta ciertos temas que yo apoyo la igualdad en términos referenciales de derechos. Yo pienso que igual como hay un día que tiene 24 horas y las 24 horas son para ti, para mi igualita, ahí no importa. Lo que tú hagas en tus 24 horas es tu problema, es tu inversión, pero son iguales. Nadie tiene 25 horas al día. Nadie, nadie tiene 25 horas al día. Y yo creo que es igualdad de derechos. Lo que yo no creo es en una igualdad privilegiada o promovida donde no hay una condición de igualdad. Ahora. No, y también no sustentada, pero también, Casal, es que, o sea, yo siento que mientras, yo lo que no entiendo es cómo en el feminismo y en otras cosas, también pasa con la derecha, con el izquierdo, es mucha vaina. ¿cómo es que nosotros hablando de igualdad, siendo la igualdad como que la premisa, la consigna de la guerra, nosotros no hemos separado tanto de ser iguales? O sea, ¿por qué es que al ponernos tantos, tantos labels, es como el tema de toda la conversación de género y todos los nuevos términos que hay? Exacto. Que yo vuelvo y te digo, yo respeto todo porque en la línea del señor hay de todo, pero ¿cómo no nos hemos dado cuenta que mientras más etiquetas hay, más diferentes nos hacemos? Precisamente por eso. Y más nos dividimos y menos igualdad hay. Afrofeminismo, afrofeminismo, transfeminismo, o sea, ya hay... Y vuelvo y te digo, todo el mundo tiene derecho a... Es una cosa hasta de un sentimiento de pertenencia que yo creo que tú puedes entender porque es un tema psicológico. Todo el mundo quiere pertenecer a un grupo, así sea al grupo del colegio, a lo dominicano, a lo que le gusta el béisbol. Tú lo acabas de decir. Es un sentimiento de pertenencia, pero vaya, ¿cuántas etiquetas? Ese es el problema de lo que nos ha dividido. Nos ha distinguido tanto como civilización hoy en día. Y bueno, ahí lo respondió. La primera pregunta caliente. Vamos a ver a quién me tiene a mí ahora porque estoy asustada. Bueno, vamos a seguir en el tema de género. Dale, tíralo. Vamos a seguir en el tema de género. Últimamente se despertó una controversia por unos comentarios desafortunados de una persona que es amiga tuya sobre las hermanas Mirabal. Y eso, vamos a quitar eso porque ya ese conflicto pasó. Pero a raíz de eso se ha despertado una verdadera conversación que tiene que ver con la forma en la que percibimos a nuestros héroes, lo que nos contaron de nuestros héroes y también un tema de roles de la mujer dentro del marco político o el marco de la lucha o el marco de una dictadura, como era en el caso de las Mirabal. y hay personas que entienden que las hermanas Mirabal no eran unas patriotas, lo cual yo, en lo personal, estoy en completo desacuerdo. Me parece que sus actos y sus vidas son la traducción perfecta de lo que es la palabra patriotismo, pero entiendo que hay personas que entienden que ellas solamente estaban siguiendo sus roles de esposas, de hombres que estaban dentro de la lucha y entiendo que tú eres una de esas personas. Entonces, explícalo. Bueno, yo te reitero y te lo dije la vez que hablamos de eso, y sabía, qué bueno, yo pensé que venía por una vaina por así, estas mujeres ácidas, pero mira, yo te lo dije, yo entiendo que la... O sea, tú me dijiste que no habláramos de eso en vaina, pero... Las hermanas Mirabal son víctimas, son víctimas. Pero no son patriotas. No, no, no dije patriotas, dije no son heroínas en el concepto de heroicidad, porque la heroicidad y quien estudia hasta la antropología, no yo, de los griegos, de los nórdicos, establece actos de sacrificio o determinación en lucha. ¿Y qué mayor sacrificio que la vida? Bueno, sí, pero llevar comida. ¿Llevar comida? No, o llevar, ir a visitar una casa quizás en un concepto pragmático no es una lucha. Ahora, tú salís con una pancarta, tú salís con... Que no maten al pavo. Pero ya va, ya va, ya va, ya va, pero vamos a un stop. Porque tú estás reduciendo la lucha de la Mirabal a llevar comida a sus maridos. no, no estoy diciendo eso, porque fijaron un rol, el tema del rol. Bueno, más gente lo habla de eso. Pero la planificación, sociedades secretas, reunión en la casa, o sea, ser mensajeras. ¿Tú sabes cuántos héroes participaron en el ajustizamiento de Trujillo y no tienen relevancia histórica y no se le da? Y muchas historias falseadas. Yo tengo dos tíos héroes nacionales, yo soy Amado García Herrero y Roberto Pastoriza. Y no se le ha dado preponderancia que sí, pero algo no, vamos a darle. Ahora, lo que motivó esa heroicidad de esos que dispusieron su, a matarse o lo que sea para quitar un régimen, cambiar una condición política, fue ese hecho. Por eso son unas víctimas que sí trascendieron. Ahí que yo estoy de acuerdo, pero no puedo decir que son inservibles. No significaron nada, no. Marcaron antes, después. Y mira cómo el marxismo... Pero son un referente de participación, de... Pero por supuesto, precisamente por eso, pero no, hay que entender, señor. No, porque yo creo que tú estás diciendo que solamente ese héroe es que un varón. En la batalla del 30 de marzo, enfriando los camiones, buscando los cañones, buscando agua en cubeta. Pero tú no entiendes que ellas hicieron tanto como una mujer podía, incluso más en ese momento. Yo entiendo... Que de haber vivido en esta época, ellas fueran de las que tuvieran rifles y vainas. Te voy a hacer una pregunta que va a ser... Eso va a crear controversia muy fea. Si los esposos de ellas hubiesen sido trujillistas, ¿serían ellas trujillistas? Ya. No sabemos. Si los esposos de ellas no. Fuesen trujillistas o beneficiados del régimen, ¿serían ellas o serían ellas antitrujillistas? Fuesen confrontados igual. Pero, Casal, claro que sí, claro que sí. Yo te voy a explicar una manera. Primero, es una pregunta completamente especulativa. Completamente especulativa. Te voy a decir por qué. No, no. ¿Qué indica tu pregunta? Y segundo, ¿cómo tenemos nosotros capacidad de saber que ese sentimiento de patriotismo, de defender los derechos de los dominicanos no era algo que era intrínseco y único de ellas como hermanas y no que tenía que ver con sus esposos? ¿Y por qué entonces el esposo estaba preso y ella no? ¿Por qué? Pero sabemos la época que era. No, pero te digo, pero ella debió ir presa. Si ella estaba haciendo sedición como el esposo. Mi abuelo estuvo preso 13 veces y mi abuelo era parte de la lucha y nunca cayó preso. Y mi papá estuvo siete veces preso y le dio falsas ejecuciones tres veces, doctor Casamitore, tres veces de falsas ejecuciones en cuero, en pelota. Y decía, coño, mucha de la lucha hay que entenderla, pero lo que te refiero es de qué. ¿Por qué? Porque tú y yo no tocó con eso. Decían, no, no, porque mujeres presas por el tema. ¿Por qué? Porque las mentes, o las mentes no, los ideólogos del cuestionamiento en ese momento eran los esposos que ellas fugieron. Sí, pero también porque se pensaba que la mujer no tenía la capacidad. Una pregunta, Rosa Duarte es más héroe que Duarte. ¿Quién fue el ideólogo? Él fue la cara, nosotros no sabemos. Rosa Duarte puso los recursos y tuvo que hasta tejer de la familia más rica, vendieron todo, fue a nombre de ella que se encargó de la familia. En lo que no estaba peleando, luchando, que no tuvo hijos, no tuvo familia, ella fue la que se encargó de toda la familia. Y eso es esto que la historia no lo reivindica tanto. Pero eso, tú puedes calificar la familia. Pero ahí nace otra pregunta, ¿quién es más importante? ¿El que pone el dinero para la campaña o es la cara de la campaña? Bueno, esa es la misma pregunta de lo que tú estás hablando. Por eso Colombia se dividieron. Está bien, pero ¿quién determina quién es más importante? Porque el uno sin el otro no existe. No existe, pero si tú no tienes la chispa, y por eso hay una película muy buena que se llama Inception, que tú puedes ser el millonario más grande de todo el mundo, pero te meten una cápsula, una idea y te la encima. Y sin esa idea tú no puedes hacer una acción que tú tienes que destinado a hacer o no hacer. La idea te cambia el enfoque de la vista, el panorama. Algo tan absurdo como eso, o puede empezar que absurdo o no. Todo es tan relativo, loco. El problema es que la palabra heroína, señores, es muy grande. La palabra héroe es muy grande. Y le queda grande a las Mirabal. Bueno, puede ser. Quizás para ti, para mí no. ¿Tú lo dijiste? Para víctimas, fueron unas víctimas que cambiaron el curso de la historia. Sí, lo fueron. Unas víctimas cambiaron el curso de la historia. Eso no lo puede negar nadie, porque aunque su papel fue eso, señores, la víctima habló uno a uno. Quizás no conoce un nombre, pero cada una de esas personas cambiaron el curso de la historia. Pero no te parece irónico que tú eliges llamarlas víctimas, que es el papel débil, vulnerable, y que está por debajo del papel de un héroe. O sea, tú te eligiendo el papel vulnerable para las mujeres y yo creo que eso dice muchísimo más que todo lo que tú has dicho. No, no es vulnerable, sino yo estoy viendo en términos de historia. Víctima no, luchadora, guerrera, heroína, todo lo que tú quieras. Oh, pero por Dios, guerrera, púscate en el 65 las mujeres que participaron en la zona colonial y lucharon. Tú no puedes comparar, en los contextos lo mismo, ¿verdad? Ellos hicieron su aporte en el momento en que tenían que hacerlo. Vaya aporte, la vida. Pero, 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 vaya aporte. ¿Quién las llevó ese aporte? Si los esposos que estaban presos van a la cárcel, ¿lo hubieran matado? ¿Cómo lo han matado? ¿Por qué fueron? Entonces, una consecuencia no puede ser directiva de otra, porque hasta en términos de metafísica, una acción contra una reacción, si yo te reitero, suena feo, suena mal, pero aquí en este país, y tú lo sabes, porque los autoritarios de las esferas familiares, aquí luego que matan a Trujillo, todo el mundo fue antitrujillista, todo el mundo fue antitrujillista, eso fue una profesión, y parte de lo que jodió a la Alianza Socialdemócrata y la Junta Civil, ¿Tú te atreves a decir que el antitrujillo muere una moda también? Bueno, bueno, mira, era muy poca, luego que matan a Trujillo, todo el mundo quiere ser antitrujillista para salvarse, y fue parte de lo que jodió a la Alianza en ese momento. Pido para el próximo episodio que haya alguien de mi lado, porque veo que tú tienes un público que dice que sea todo lo que tú haces, entonces así no vamos a poder, así no vamos a poder, señores. mira, esto se puede dar bueno esto. Mira, vamos a cerrar este episodio concluyendo que las hermanas Mirabal, según Pedro Casal, son víctimas, no heroínas. No, yo digo para mi percepción. Para Pedro Casal. Para ti son más que héroes. Para mí son más que héroes, claro que sí. Eso es buena diversidad. ¿Y qué concluimos de lo mío? Que yo soy... Una tipa de mi ácida. Señores, este fue el primer episodio de No se sabe cómo se llama, no fue planeado y todo lo espontáneo es a lo mejor.